...hacendario, lo cual resulta al tenor de los siguientes posibles motivos. El Estado de Chihuahua, heroicamente, ha sido un partícipe fundamental para el desarrollo de México. Su contribución ha permeado todos los ámbitos que han escrito la historia PAC, que han aportado para crear una identidad nacional, y también no es que ha estimado en brindar esfuerzos, recursos y vidas para las causas que han forjado y ejemplado al Estado de México. Nuestro Estado, aún con su notable desarrollo, produjo el esfuerzo de todas y todos sus habitantes enfrente a nuestro tiempo, grandes problemáticas y circunstancias adversas. Nos queda claro que la situación no es fácil en el resto del país, pero también nos queda claro que el trato para nuestra novia entidad no ha sido ni de asomo, ni de debido, ni educativo, ni justo, que no se utilice. Por otra parte, nos encontramos ante las competencias de mercado en desventaja, por factores internos y externos, siempre con sabidos, pero nunca paliados. Chihuahua sigue en pie y en la lucha por tanto a la economía nacional, con orgullos, pero sin pedir más que lo merecían. En la aplicación de la justicia y en la entidad financiera, reiteramos, bajo la permisa que nos impide, sino lo que nos corresponde. El trato fiscal injusto de la Administración Federal, que se dio a la cual, conocido ya por dos, a nivel nacional e internacional, es a perderse la retribución en nuestra contra, por exigirlo justo, lo procedente en este que es un Estado de Derecho, una empresa viva y participante. Tal venganza por querer un buen gobierno y por poner orden en un sistema político nos ha costado de recursos no presupuestados, hasta plantas medidas tramposas, transteribles, enigrantes para quienes las han incrementado, en áreas de seguir protegiendo a los legalmente buscados y en muchos casos procesados. Estoy seguro que los hechos recientes que han trabado su quinto en tener la victoria de México y de nuevo Chihuahua aporta a la transformación de su nación, al impartir justicia y a procurar la transitancia que corresponde, como signo y equivoco de que creemos en el combate a la impunidad, como un mecanismo para socializar la democracia en todos sus amplios aspectos. Como integrante grupo parlamentario de la Partido de la Acción Nacional, evoco en este espacio la larga, incansable e histórica lucha de la dislección nacional para lograr que esta nación sea una nación democrática. A votar los postulados de democracia y de leyes, hoy reitero que nos surge más que nunca un trato fiscal Cusco y más recursos financieros que necesitamos en atención por el federalismo, que apoye nuestros esfuerzos, que contribuya a paliar la situación que se padece, que hemos referido y que sin duda es obstáculo para el desarrollo de nuestra identidad. Requerimos que en los términos de ley se asignen más recursos para el Estado de Chihuahua. Ahora bien, recientemente el gobernador constitucional del Estado, el licenciado Javier Porrer Curado, ha planteado en el marco de arranque del programa de zona libre de la frontera norte ante el presidente de la República, ante el nombre López Obrador, que se convoque a una convención nacional señalando que es urgente regresar el convenio de coordinación fiscal y retribuirle a Chihuahua los recursos en base a su contribución a la federación. La última fue de los años 80, como ustedes saben. El sentido de esta iniciativa desde luego coincide con el titulador ejecutivo para que Chihuahua tenga un mejor trato fiscal y que actualmente existe una inequidad que es dicha materia que efectivamente es mucho más lo que se llevan, pero poco lo que no regresan, enfatizando que cada peso que aporta por ejemplo Ciudad Juárez a Pisco Federal solo le regresan 48 centavos. Hacemos nuestro también el argumento del ejecutivo en el sentido de que necesitamos acciones con más hondura cuando se refirió al decreto que promovió cada ejecutivo el pasado 31 de diciembre, el cual contiene la disposición de disminución del IVA, EICR y la implementación del programa zonalista. Cabe señalar que el ejecutivo satán brevemente dio ejemplo de congruencia al presentar la iniciativa de decreto que creó la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua justamente para que los municipios aquí en nuestro Estado tengan una mejor distribución de los recursos. Antes Transquito, insisto, es coherente desde el interior por parte del gobernador quien además declaró que entra al debate de fondos por una nueva convención nacional en una sendaria para que se realice una distribución más justa de los recursos fiscales bajo criterios objetivos de corresponsabilidad y que termine el indigno de eliminar a los gobernadores precisamente en el tema de lo que identificamos como justicia fiscal. Es estimarse que es justo que como chihuahuenses en pro del bien común busquemos, gestionemos y logremos nuestras condiciones para nuestra entidad. Y por lo tanto, fundamentalmente expuesto, me permito poner a consideración del tema del siguiente proyecto con carácter de acuerdo. Primero, la 66ª legislatura del Congreso Federal del Estado de Chihuahua que solta atender respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para los efectos de que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y bajo las gestiones que actúen conducentes se convoque a las 32 entidades del país a una convención nacional hacendaria que sirva de foro de análisis, discusión y propuestas para la generación y aplicación de políticas públicas que a su vez inciden en un reporte fiscal y presupuestal para Chihuahua y desde luego para el resto de los Estados. Segundo, se exhortan a los titulares de los objetivos estatales y a la legislatura de las 32 entidades federativas del país solicitando su apoyo y adhesión al presidente documento a fin de contribuir un nuevo federalismo económico, aprobado lo que sea por unirse a la Secretaría por los efectos legales correspondientes dado en el salón de pleno de los poderes creativos para los que nos permanecemos en la ciudad de Chihuahua a los 18 días del 9 de enero del año 2019. Atentamente, el de la voz como les decía y el nombre del Grupo Parlamentario de la Reacción Nacional y quien decida también a decir a dicho que la tiene. Cuarto, diputado presidente.